Mira como se levanta con la pierna en un lenguaje, mira como aprieta en la barba Mira la gordita metiendo la barriga, mira como se fatiga Bajando hasta el fondo profundo, yendo con el movimiento de oro Un poquito de tequila con sal, para estimular la esquina de los sal Y despierta todos los órganos de tu cuerpo, vamos a resucitar los muertos No queda un caballo que se queda picolado sin levantarse, con los huevos pegados al muslo de grito Lo que pasa es que no se me quito, a esos son los que yo he resucito, y le devuelvo el apetito Con un poquito de pornografía, tú eres toda una geometría Y tienes el judí como me gusta que estira, tú que estiras como mi repostería Con la palda, corcha, al estilo de Miami, enseñando la mitad del salario Aquí te traigo un guito de gandita, polvo, zapatea Te sacudo como un estorudo, me pongo a vomitar el desayuno Te enseño mi lenguaje a un bruno, y con él le vacuno Mira a los aburridos, con los pies deprimidos Mira como se levantan con las piernas lentas, mira como aprieta en la venta Mira a la gordita mexicana con la barriga, mira como se partían Mira a la gordita mexicana con sus ojos, a las viejas les tiro con mi retoica Engriegan como un bonito de filosofía griega Lo que se suelten las vellegas, y empiecen a picar como abejas Si no hay pareja, pues bailamos con una sombra Aquí no hay alfombra, aquí no hay oro, aquí en el palo Con un bajo de charanto, hombre, palo, y esos vientos muy chato Y si ya chata, enseña toda la trimpaca, que por ahí viene la canta Con una bullanga, a llenarse los ojos con tu budunganga Caray, caramba, tú me vas a matar de un ataque de asma Tú me vas a matar como los fantasmas Y un susto con ese revoltillo meneándose Yo le llego hasta el Cusco, yo le llego hasta Perú Esa es una burra, hay como a todo el pollo Y ahora en todo tu filete crudo, tú, 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 pero que tú na' más Tú me tienes bonito, sí, bien cuido Y espero que vayas para confundar Ella me cocina, yo le llego hasta Perú Y pa' borrear como los pedidos Me tienes dando vueltas, como el regino El agua, la agua, los pingüinos Tú eres una fantasía, tú eres burrito Como las plantas de Perú y los siete nanitos Con ese pedido, amigo herido De la cara de país, como a ese cabrito Mira a los aburridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levanta con las piernas murando Mira cómo se levanta en la venta Mira, mira la gordita me echando la barriga Mira cómo se batida Mira, bajando hasta el punto Con los puntos, con los movimientos Mira cómo se levanta en la venta Andrés repartiendo cultura ¡Vale! 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 ¿Cómo está Mendoza? ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? Hoy como estamos vivos y estamos respirando Hay que demostrárselo a la luna, a la noche Hay que disfrutar, gozárselo Así que todo el mundo Tiene que brincar A todo el mundo Disfrutárselo, que no pueda brincar por incapacidad Brinque con la imaginación Y lo que podamos, brincamos todos Así que Mendoza ¡Nos fuimos brincando! ¡Nos fuimos brincando! Bien, 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 bien Hay mucha gente que quisiera brincar allá, allá arriba. Hay mucha gente que quisiera brincar. No, 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 no. Todo el mundo que brinque y que se la disfrute porque no sabemos cuándo nos vamos. Esta es una. Así que Mendoza, nos fuimos brincando. Mendoza